¿Ya has entrado? Sí Vale, a ver si te voy a dejar Me acaban de reventar ¡Ya! ¡Hostia! ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Al de 36 primero Al de 50 ¿Para qué te haré caso? Pues tenía dos de espaldas Y mientras me estaba equipando yo Mi láser y mi espolla Ya me han reventado Acabo de reventar a uno Y como no, de repente Un francotirador De vete a saber dónde De vete a saber qué país Incluso a lo mejor he disparado Desde otro puto servidor Me ha dado la cabeza Que te has cargado a toca pelotas Dile algo por el chat del juego Te he tocado las pelotillas Le han tecado las pelotas Toca pelotas Te he tocado las pelotas, chaval Te he tocado las pelotillas Ahora me callo aquí A equiparme el bullenco otra vez Porque tan genio me tenés de 50 No podía ir yo al otro Bueno, vamos al otro Pero bueno, ya ha habido un poco de acción Ya ha habido un poco de acción Vale, he salido en un sitio que no está mal Hay un lago Uy, hay un lago Estás al otro lado del lago Como si lo viera, ¿no? Espérate He oído muchos disparos Me quiero poner a cubierto Ha muerto uno por aquí Están aplaudiendo, ¿eh? Uy, de me he criado Me he criado Uy, ya veo dónde estás Para llegar ahí Pues no sé cómo llegar No vengas Donde estoy yo es mal sitio Ay, sí, no, si estás aquí al lado Voy a buscarte, compañero Mira, ahí está la casa Donde has matado Y te han reventado Eso le pasa a los mejores profesionales Joder ¿A qué reiscapullos? Uy, te iba a decir De momento no soy un snipers Los cojones Ahí están Como no se van a escuchar Y ya tienen visión periférica De todo el lugar De todo el horto, ¿no? Y van a disfrutar Vamos a disfrutar Muriendo Pues ti, la cuestión es Mira, 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 mira Ya los estoy viendo Ojo, ¿eh? Que desde aquí Desde ahí te pueden dar, ¿eh? Sí Están en... Fua, ¿cómo te digo yo? Que tú no te conoces el pueblo, tío No A ver, ¿ves ahí que hay un parque Para nenes? Un parque ahí Con sus toboganes Y sus pollas Sí, sí, sí ¿Ves más al fondo Más atrás un autobús? Sí Sí Pues al autobús A la derecha del autobús Hay una casa Pues en el tejado de esa casa Hay un pavo dando botes ¿No le ves? A ver, ¿ves el autobús? Si no lo ves, dilo No digas sí Por decir sí Sí, sí, lo veo No veo Estoy intentando ver ese autobús Pero no lo llego a ver ¿Parque? Parque Ojo no asomes, ¿eh? No, no Cuidado, ¿eh? Vale, ya Aquí veo Quiero ver el autobús, sí Vale, en el tejado Pues la casa de al lado Sí, lo veo, lo veo moverse Sí, veo un puntito moverse Mira, si hago vista Hago vista de primera persona Se ve perfecto Hijo de puta Está pegando un saltito Como diciendo Aquí soy inmortal Soy inmortal Y si nos acercamos al edificio de enfrente Y miramos dar un rodeo Sí, tendremos que ir por detrás Vigilemos de la zona de respawn Que es de donde yo he salido Que no nos vengan Venga, ¿eh? Desde ahí nos ven, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí, por eso Ábrete a la derecha Como he hecho yo Ahí, ahí, ahí ¡A lo wiki! ¡Vamos! ¡Comando Hale! ¡Comando Hale! ¡O voy a alimentar! Ya veremos Quién reventa a quién Aquí Ya estamos De momento Sí, él la tiene más larga Pero yo ya sabes Que tú eres el optimista Y yo el pesimista Oye, eso es un tío subjambi Vale Una zombie Bien entiado Una zombie Mira, qué chulo Con su cachiporra nueva Tenía dos Y la otra me han quitado Oh, oh Oh, oh, qué Oh, oh Que no lo veo Oh, oh, quiere decir Que ya no está ahí Que no Exacto Sígueme Te están disparando a ti Creo que has visto Un cerdo, ¿no? Sí Rápido Apostal ¿Qué es este edificio de aquí? Vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Son tres Cuatro tíos Vale Oye, me ha dado saltando Con el rifle de francotirador Y lo tengo grabado, tío Me ha dado saltando Con el rifle de francotirador Vale, está poniendo riots A montones Sí, sí, sí Pero yo tengo Me han dado saltando Con el rifle de francotirador ¡Hala, tío! No me ha dejado poner el riot Pero, tía Esta gente ha atravesado el muro Disparando, hombre ¡Ah, no! Ha venido por detrás Han venido dos tíos por detrás Hay tres tíos juntos, ¿eh? Cuatro Cuatro tíos juntos Está entrando, está entrando Ha entrado Ha entrado, ha entrado Sí, sí Ese, ese me ha dado Con el rifle de francotirador Saltando en el aire Ah, que ya te había matado Entonces Sí, sí, sí Me ha dado con el rifle de francotirador Saltando en el aire Me ha matado a mí antes que a ti No me jodas Ojalá hubiera estado aquí El soldado lag ¡Soldado lag, ayúdanos! Hombre, en el aire no me puedes apuntar con el rifle de francotirador Vale, ya está Pedir ayuda solicitada Mira, uno en Boulder El otro en la base esta de la Nato En Boulder acaba de morir el tío Tom Dice uno Oh, noticias Es hora de noticias Oye, sí que piden aquí ayuda a esta gente, ¿no? Sí, está todo el día pidiendo ¡Mi otro! ¡Ah, help! Ha puesto uno El otro ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! Y ponen recompensa con racimo de uvas por debajo ¡Eh! Ah, no, un zombie Joder, me ha aparecido ver a alguien donde era un zombie Ya está Llamar Tocas a veces Sí Tocas a veces una tecla Tocas al espacio Sí, al espacio Y lo veo por ahí así Y me quedo en plan Coño, pero Hay alguien por aquí hablando Porque encima es súper rápido Ay, ha solicitado ayuda Tengo picores cortos Una rascadita, please A ver si viene alguien, pero no No viene nadie Hacemos el tiro de aviso a ver si alguien escucha algo ¿Eh? O ese movimiento ¡Hala! ¿Cómo ese? Coño, has disparado tú Iba a dispararle yo A esa justamente La estaba apuntando en la cabeza Pensaba que había disparado yo Y digo yo ¡Qué raro ha sonado! Ha sonado como más lejos de mi arma Ha sonado mal hecha yo Y dices ¡Joder! La he disparado con la mente Sí, sí No, no Es que le había hecho casi click No me ha dado tiempo Y ha hecho ¡pum! ¿Qué bueno es este arma? ¿Estaba pensando en matar a este zombie? Es que divertidísimo Está divertidísimo todo Tendría que estar todo el mundo aquí Donde no hay francotiradores Pero ¿qué pasa? Que como soy una banda de Sopla pollas Y soplanucas Y muerde almohadas Pues los cabrones Se ponen a coger allí Y todos con los Con los putos francotiradores Porque no saben matar de otra cosa Siempre con las técnicas de subnormal Aquí no hay ni Vamos Es que aquí no Aquí no está ni la Ni la prima Ricarda Que mira que lo cotillea todo ¿Eh? Otra vez me ha vuelto a quitar el zombie Que estaba apuntando ¡Otra vez! ¡Otra vez el mismo zombie! Te lo juro Vas a ver el vídeo Si lo vas a ver Otra vez ¿Cómo estás tío apuntando? Cuando digo Va, ahora le voy a hacer click Pegas tú el tirito Servidores oficiales Servidores oficiales Oye, ¿qué le ha pasado a mi DM? Creo que le han cambiado la cara Ya no tiene la perilla que tenía ¿Qué le ha pasado? ¿No? No Ya no tiene la cara ¿Cómo se le cambia? Ya no le puedo cambiar la cara Ya no le puedo cambiar la cara Vale, pues me la han cambiado A ver de noche ¡Qué bien! ¡Ay! Pues estoy dentro Hostia Sí que ha mejorado Gracias Freda X Si me matan Dile a mi madre Que ya no volveré a casa Por Navidad ¡Eh! ¡Francotirador! Pero si no hemos 21 personas Pero está aquí ¡Uy! Y está cerca A mí me gustaría ver Está cerca porque escucho como recarga Yo también le oigo recargar Lo que no lo veo Ha matado el tío Que ha dado placer Escucharlo Yo de ti saldría De donde estás Estoy detrás de un árbol O sea que no voy a salir ¿Sabes lo que es que escucho como hace el clic clic De recarga? Eso quiere decir que está muy cerca Si no, no podría escuchar la recarga No lo sé No lo sé Pero empezamos así Ya estoy cagao Que me he hecho caca Y no veo nada ¡Uy! ¿Quién es ese? No sé Pero ese no ha venido Ese no ha venido aquí Es el fotógrafo de Infestation Es el fotógrafo de Infestation Vigila Hay otro Hay otro que está lejos Y hay lucha de francotirador Ey No sé por dónde ha sonado Se ha sonado por donde el letrero de Infestation Pone en esa dirección Me jode Que se ha hecho justamente de noche Para que no vea nada Y solamente escuche Tiro Dentro de lo que cabe Es de noche Pero no está oscuro de pelotas ¿No? No, no, no lo pone Sí, no lo hace tan oscuro Ahora por lo visto ha mejorado eso No lo ha puesto tan oscuro Que si no es un coñazo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Me cago en los snipers Pero mira, ¿cuántos somos? Somos 24 personas, ¿no? ¿Lo observas? Sí, 24 Aquí ya hay peña Aunque haya peña en Clairevive Es normal Normalmente Pero ya estamos con los putos sniperiños Ya te he dicho Te he leído el futuro, ¿no? Te he dicho Ya te voy a decir el futuro Vamos a morir a mano de un sniper, ¿no? Pues ya lo sabes Ya, ya estaba Mira, acaba de morir Carlos Joder Carl Carl Oz Carlos 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 No Madre mía Alguien está disparando Con una pistola de juguete también Que lo estoy escuchando Y uno pues con una Yo si no lo oigo Sí, yo desde aquí Yo no lo oigo Yo le digo chuscazo Oh no, yo se lo acabo de volar la cabeza No veas con el he money este, tío Sí, sí, no Si ya tendrás money Pa' comprarte eso Y está todo chetao, cabrón Demetrio Oye, tu ayuda Bueno, yo voy mirando pa' allá A ver si veo una lucecita Y veo donde viene el tiro Que te matara Eso lo dices porque irás corriendo Luego a vengar mi muerte ¿Verdad? No, lo digo porque correré Al lado contrario Y ve justo en dirección opuesta Es que no veo un Pitote, tío No veo a nadie ¿Dónde se escondéis? Motherfuckers ¿Dónde se esconden? Ese la tiene más gorda, eh No veas cómo ha sonado, eh Sí, sí Aquí tiene unos rabos Que no veas Acaba de morir ¿En general? Ah, hostia, ha muerto Vicenzo Vicenzo V2 ha muerto Voy a rescatarte Somos hombres Huevones Mira, podemos hacer Pasear por aquí Alrededor de la valla Capitán táctico, vamos Tú estás loco, hombre Tú estás loco Mira, acaba de salir Uno ahí en verde Míralo, míralo Tu espalda, tu espalda Mira a la izquierda Escóndete, pues escóndete Escóndete, escóndete Ya, ya me he escondido Escóndete Escóndete Mira, viene hacia aquí el gusilo Creo que viene Viene hacia aquí Viene hacia aquí Me cago en su puta madre Y todavía sigue en verde Mira, mira, me he puesto De la espalda Hola Vale, de puta madre Esto es increíble, tío O sea, viene en verde Viene en verde No le puedo hacer nada Y me dispara Y ya está Y te mata ahí también De puta madre Ay, cada día me da más asco Este juego que quieres que te diga Vamos a hacer una cosa Vamos a ver si en Battle Royale Nos hacemos unas risas Que por lo menos ahí creo que nos reímos más Sí, pero no nos vemos Y salen vídeos más interesantes Pero no nos vemos ¿Cómo que no nos vemos? ¿Cómo que no nos vemos? Para ya la grabación Que he grabado ya caspa Para aburrir No quiero caspa Por Dios Ay, con lo divertido que era Cuando me unía con Kadyrov 87 Y oíamos de los super zombies No hay más Dispara No No, ¿qué dices? Ya no disparé Yo no voy Dispara Dispara Dejame 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 ¡Ah! ¡Bombie! ¡Ah, qué bombie! ¡Ah! ¡Qué hay otro! ¡Qué me pido! ¡Bombie! ¡Ahhhh! ¡Papá, yo he perdido! ¡Qué me pido! ¡Bombie! ¡No! ¡No te arrepas, hijo de puta! ¡No! ¡Ahhhh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!